Tal como hemos venido informando, IAC Computación Filial Tranqueras está convocando a sus alumnos a interesarse por los cursos que ya están comenzando en los próximos días pero el profesor Daniel Gazano, el titular de la filial Tranqueras nos va a explicar mejor esta situación de convocatoria a los alumnos y creo que estamos también en plenos cursos de verano, ¿verdad? Así es, José María, continuamos desarrollando los cursos de verano y estamos en estos días enviándole a todos aquellos alumnos que estuvieron de vacaciones durante el mes de enero una nota para corroborarles el día y hora de clase en que tienen que concurrir a partir de la primera semana de febrero les pedimos por favor que aquellos que tengan alguna duda al recibir la nota en cuanto a alguno de los horarios, ya sea de clase o en cuanto a horarios de práctico que se acerquen al instituto o llamen al 21-11 para corroborar esos horarios es muy importante que no falten, que continúen asistiendo permanentemente para poder así en el mes de marzo encarar el primer examen que tienen aproximadamente 50 personas que dar no es intención del instituto el cambiar el programa que tenían en cuanto a los alumnos que comenzaron en el mes de octubre pero sí hay una idea muy firme, inclusive ante planteamientos de padres de aquellos chicos que el año pasado, en el 1997, estaban en el sexto año este año empiezan al liceo cambiarlos de materia, digamos así, de carrera y ya comenzar a hacer cursos que son para adultos que están encarados a encarar el mercado laboral ya En cuanto al instituto en sí, sabemos que se amplió, se elevó bastante, considerablemente el año pasado el número de alumnos este año eso se mantiene sabemos que se ha hecho un esfuerzo para que esos alumnos estén en un ambiente agradable, acorde incluso hemos visto que los equipos informáticos han crecido en número todo eso ha requerido un esfuerzo también, ¿verdad? Es verdad, José María El esfuerzo ha sido grande, pero pensamos que ante una respuesta tan grande de la gente en Tranqueras, eso nos estimuló a colocar más máquinas inclusive instalamos aire acondicionado para que el ambiente sea otro sea más agradable, que se puedan dar clases en días aunque haga mucho calor, aunque afuera haya mucha tierra no tenemos necesidad de estar ventilándonos mucho ni recibiendo esa tierra y sí trabajando en un ambiente agradable es también un esfuerzo, pero pensamos que es lo mínimo que se puede hacer para que, por ejemplo, toda esta gente que empieza en febrero nuevamente llegue y se encuentre con un ambiente agradable Tú mencionaste el mercado laboral en una de las respuestas para la gente que no tiene mucho contacto con la informática pero que seguramente se está interesando con el paso del tiempo porque este es un tema que avanza y avanza mucho ¿Cuáles son los cursos o qué temática tú le recomendarías a la gente que se interesara precisamente para tener contacto con el mercado laboral más fluidamente o que sus hijos lo tengan en el futuro cuando vengan a hacer un curso? Nosotros estamos permanentemente actualizándonos como saben los alumnos que vienen al instituto como saben la mayor parte de las personas que están cerca nuestro permanentemente vamos a Montevideo a capacitarnos a reciclarnos inclusive hemos ya enviado a Montevideo a otras personas que colaboran con nosotros también para capacitarse siempre estamos pendientes de cuál es la tendencia del mercado la tendencia del mercado en este momento es utilizar una serie de programas que están englobados dentro de lo que nosotros llamamos la carrera operador office pensamos que eso es lo elemental, lo mínimo, lo básico que precisa cualquier persona, cualquier estudiante que vaya a una facultad sea pública o privada va a necesitar ese tipo de herramientas para poder desempeñarse nosotros lo tenemos aquí y estamos pendientes de hacer inclusive cursos de actualización para alumnos que ya hicieron cursos reactualizarse y además incorporar nuevos cursos nuevas materias nuevos sistemas de trabajo que hagan que los cursos sean más interesantes y estén permanentemente actualizados La supercarretera de la información, internet es un tema que si bien no lo ataca directamente el instituto es algo que tiene que ver lógicamente con la informática con la red telefónica incluso es un tema muy actual nos gustaría que tú hicieras alguna apreciación al respecto ya hemos conversado anteriormente no una recomendación pero sí presentar la vigencia del tema como una herramienta o de utilidad en la información sobre todo ahora que estamos enlazados con el resto del mundo o incluso por supuesto desde Tranquera Bueno, yo te diría que nosotros la forma en que lo hemos encarado es por ejemplo para todas estas personas que empezaron ahora en octubre del 97 en esa promoción que se hizo ellos van a tener sus clases de internet cuando finalicen el curso de ellos inclusive para algunos alumnos que han alcanzado ciertos niveles vamos a también este año dictar cursos de internet la idea es mostrarles a ellos la gran posibilidad que nos da el acceder a una gran cantidad de información que está disponible en todos los lugares del mundo inclusive en este momento una barrera que teníamos los usuarios de internet de habla hispana era que la inmensa mayoría del material casi más del 90% estaba en inglés actualmente esa información está apareciendo ya traducida nos da la posibilidad los mismos programas que utilizamos de verla en español lo que nos da acceso a una gran cantidad de información para que el público tenga una idea hasta el día de hoy la biblioteca más grande del mundo era la del Congreso de los Estados Unidos con 100 millones de ejemplares en este momento internet posee en sus páginas más de 100 millones de ejemplares es decir está toda la información que se pueda necesitar de todos los temas que se necesiten es muy importante y lo que nosotros damos al alumno cuando estudia para trabajar en internet no es el ver cada una de esas páginas porque sería imposible sino el saber ubicar aquella que necesita realmente por medio de distintos buscadores eso para nosotros es muy importante porque desde cualquier trabajo en el estudio ha sucedido aquí casos concretos de muchachos que han venido a buscar información o textos de libros que en el liceo no habían y en literatura tenían que darlos y se encontraban en internet es decir nosotros hemos visto desde los autores clásicos hasta el martín fierro que digamos tal vez lo podemos tomar como algo más rioplatense pero está todo el martín fierro la vuelta del martín fierro por nombrar algunos de los que están en internet con una gran ventaja también están comentados muchos de ellos y las materias también digo hay no solamente información sino cursos por ejemplo de astronomía en español yo por lo menos estoy seguro que el año pasado existían dos posiblemente a esta altura existan más y abarca todos los temas que se puedan necesitar consultar repito que lo que se necesita entonces es simplemente la idea el conocimiento de cómo buscar si a nosotros nos dejan en el medio del mar con una muy buena nave lo que tenemos que saber hacer es manejarla para llegar al puerto que queremos y no estar dando vueltas sin llegar a ninguna meta es simplemente eso bien Daniel te agradecemos la siempre basta y rica información sobre este tema tan apasionante que es la informática y tan actual muchas gracias Daniel y suerte si quieres convocar nuevamente a los alumnos entonces para la primera semana de febrero exactamente José María vamos a aprovechar entonces para pedirle a todos los alumnos que han sido citados que van a recibir además una nota en su domicilio a que concurran el día y hora que tenían establecido para reiniciar los cursos en la primera semana de febrero y ante cualquier duda ya sea en ese día de clase o en el día que tienen que venir a practicar se acerquen al instituto o nos llamen al 2111 muchas gracias